Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes, 17 de junio, viernes de la décimo primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura, leemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, 9 al 18 y 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jeosebá, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. Seis años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto, Atalía reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote Jeoyadá, mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de éstos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey, e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jeoyadá. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jeoyadá. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jeoyadá sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales, y lungió. Entonces, todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente. Entonces, vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría, mientras sonaban las trompetas. Entonces, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jeoyadá dio esta orden a los oficiales, ¡Sáquenla del templo y maten al que la siga! El sacerdote les había dicho, ¡No podemos matarla en el templo del Señor! Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces, el sacerdote Jeoyadá renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jeoyadá puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Lemos en este día una historia bastante larga que nos cuenta el segundo libro de los reyes sobre las acciones de esta Atalía, madre del rey Ocosías, que viendo que había muerto su hijo, decide matar a todos los herederos, exterminar a toda la familia real. No sé si te das cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando, de lo que se está diciendo. Esta es la abuela. La abuela que quiere eliminar a sus nietos. ¿Para qué? Para quedarse ella con el poder. Es una cosa monstruosa. Monstruosa, verdaderamente monstruosa, lo que nos describe el segundo libro de los reyes. Y nos recuerda qué ocurre en el corazón de las personas cuando están atraídas por el poder. Qué peligro es para el corazón anhelar el poder. Qué peligro es tener contacto efectivamente con el poder, no con una dimensión de servicio. El poder corrompe profundamente el corazón. Corrompe profundamente el corazón. Y por eso una de las grandes fallas que siempre va a tener la democracia, y por eso la gente siempre anda diciendo, ¿Por qué no tenemos buenos gobernantes? Bueno, porque el sistema está basado en aquel que anhela el poder. El sistema está basado en aquel que anhela el poder. Y podrá decir que tiene los más nobles ideales, pero el problema es que anhela el poder. Y anhelar el poder siempre va a ser una corrupción. Siempre va a corromper el corazón. Y por eso es muy difícil, muy difícil efectivamente para un gobernante anhelar el poder y mantenerse firme ante el propósito de servicio a los demás. Lo que nos muestra esta lectura es justamente esto. La profundidad de la corrupción a la cual se somete el corazón delante del poder. Y nos muestra, por otro lado, cómo es salvado uno de los hijos del rey. La hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo saca a escondidas. Lo oculta y durante seis años estuvo oculto en el templo del señor. Hasta que el sacerdote Yehoyadá manda llamar a los oficiales del ejército, a los soldados y les presenta al hijo del rey, que por derecho entonces era el verdadero rey. Y realiza toda esta acción para ungirlo, para nombrarlo rey. Y esto significa la reconstrucción de Israel, la reconstrucción de la alianza con el Señor. ¿Qué nos muestra esto? El deseo más profundo que debe haber en nuestro corazón para que nuestras naciones sean naciones consagradas a Dios. ¿Qué falso, qué profundamente falso es esa pretensión del laicismo? De que en el Estado no puede estar Dios. No, nosotros queremos que Dios esté en el Estado. Nosotros queremos ser gobernados, no por un presidente de turno, no por este o aquel. No, queremos ser gobernados por Dios. Queremos que nuestra nación sirva a Dios. Qué aburrido es ver cómo en el mundo social, político, todo siempre gira en torno a lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos problemas, siempre, una y otra vez, lo mismo. Así como lo que ocurre en estos días. Y uno dice, pero ya lo hemos visto tantas veces. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia el paro? ¿Qué cambia la huelga? ¿Qué cambia la violencia? Absolutamente nada. No cambia nada porque no dejamos que gobierne el Señor. Llama mucho la atención, además, si tú recuerdas los últimos eventos en este país, conflictivos con el paro, ocurrieron también para celebraciones importantes de la iglesia. Llama mucho la atención que esta semana, en que podríamos tener el corazón dirigido hacia la celebración del Corpus Christi. Nos enfrentemos a lo que nos enfrentamos. Ah, es casualidad. No, yo no le llamo casualidad. No le llamo casualidad. Cuando uno ve efectivamente que delante de una fiesta tan grande, tan bonita, donde deberíamos estar en la calle manifestando públicamente nuestra fe, en la presencia viva de Jesucristo en la Santísima Eucaristía, muchos son los que se ocultan y se espantan. Porque hay la situación, la situación del país, sí. Y justo ocurre para esta fecha. Ahora, justo, justo una semana antes de que celebremos al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón. A esos corazones a los cuales está consagrada esta nación. Llama la atención y por eso tiene que haber en nuestro corazón el deseo profundo de no caer en la falsedad. Ay, no, el Estado es laico, el Estado es laico. Yo quiero que gobierne Dios en esta nación. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, estamos en ese capítulo 6, leemos ahora los versículos 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá obscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que obscuridad, ¿qué negra no será tu propia obscuridad? Palabra del Señor. La clave para entender el Evangelio de hoy es entender esa clave con la que viene hablando el Señor. ¿De dónde ha partido? Ha partido de, oigan, cuidado con realizar sus obras para buscar la recompensa de los hombres. La palabra recompensa es la clave. La clave para entender todo lo que estamos leyendo en estos días. El Señor ha dicho, miren, aquí no vamos a funcionar por el ojo por ojo y diente por diente. Si tú amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa mereces? Si tú saludas solo a los que te saludan, ¿qué recompensa mereces? Y después ha entrado en esos tres principios de vida de piedad. La limosna, la oración y el ayuno. ¿Y qué nos ha mandado? No lo hagan delante de la gente para que los vean. Hazlo en lo oculto, donde conoce tu Padre y tu Padre que ve lo oculto te recompensará. Y entonces la recompensa que busca nuestro corazón es la clave para entender las palabras del Señor. Y continuando entonces, ¿qué les dice? No acumulen tesoros en la tierra. La recompensa, la recompensa de aquel que no abre los ojos, de aquel que vive en la obscuridad, ¿cuál es? Tener tesoros en este mundo, tener tesoros en este mundo, asegurarse el futuro, asegurarse la vida. Porque esta es la gran mentira del mundo. Es que hay que asegurarse, asegurarse, asegurarse. Y nadie se asegura absolutamente nada. Nadie se asegura absolutamente nada. No acumulen entonces tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque esos se destruirán, se los llevarán. Acumulen tesoros en el cielo. ¿Cuál recompensa es la que espero? La del cielo, la del Señor. ¿Cómo hago para acumular tesoros en el cielo? Cada hora de oración, cada minuto de oración es un tesoro en el cielo. El tiempo que he decidido dedicar a hablar con Dios en este mundo, ese es el primer tesoro. Cada vez que he leído y comprendido y profundizado las Escrituras, el conocimiento de Dios es un tesoro en el cielo. Cada comunión que recibo son tesoros que son almacenados directamente en el cielo. En este mundo parece que no valen nada. Nadie guardaría en una caja fuerte sus comuniones. Pero ahí está el verdadero tesoro porque es tesoro en el cielo. Las obras buenas, las obras de piedad, esas que nadie se enteró y por eso el Señor nos ha dicho que no lo andemos publicando. Hazlo en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto. Él lo sabrá. Esa limosna en lo oculto, esa oración en lo oculto, ese ayuno en lo oculto. Todo eso, todo eso es verdadero tesoro en el cielo. Pongan, pongan sus tesoros en el cielo. ¿Y por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y ese es el problema, por más que una persona diga, no, pero yo tengo bien claras las prioridades. Pero resulta que si tengo el corazón puesto en esos tesoros de este mundo, difícilmente voy a poner mi corazón donde debe estar. Me voy a dejar engañar y me voy a dejar engañar con facilidad. Y a partir de esto el Señor explica algo precioso, bellísimo. ¿Por qué? Porque explica la obscuridad. La obscuridad y la luz. Quien no ve esto, quien no ve que no vale la pena almacenar tesoros en este mundo, ¿Qué es lo que hace? Mirar este mundo y mirar sus prioridades en este mundo y mirar los deseos de querer tener seguridad en este mundo. ¿Y qué consigue? No consigue nada. Vive en un engaño. Vive en la obscuridad. ¿Cómo lo explica el Señor? Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Si tus ojos miran los bienes de este mundo con codicia y lo que quieres es tener los bienes de este mundo, los bienes de este mundo, los bienes de este mundo y no abres los ojos a la realidad de los verdaderos bienes, los bienes que me llevan a la eternidad, los bienes que permanecen conmigo en la eternidad, lo que me voy a llevar, no lo que se va a quedar en este mundo. Si no abro los ojos a esa realidad, entonces significa que no hay luz, no hay luz. Si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá obscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz es obscuridad, qué grande, qué negra será tu propia obscuridad. A veces a mí me toca decirle a las personas, hermano mío, hermana mía, qué profunda es tu obscuridad. Qué profunda es tu obscuridad que en primer lugar no logras ver tus propios pecados, no logras reconocer tus propios pecados, pídele al Señor la luz para verlos. A veces cuando le digo esto a las personas, saltan. No, no, no es verdad, no es verdad. No me creas a mí. Pregúntale al Señor, ponte de rodillas y dile, Señor, ¿es verdad que hay inconsciencia en mi corazón? Esa es la obscuridad. La obscuridad se llama la inconsciencia. ¿Será que yo no me estoy examinando de verdad? ¿Será que yo no estoy viendo de verdad la profundidad de mis pecados? ¿Será que tengo el corazón desordenado? La pregunta clave para contestar es ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Hay muchas personas que salgan y dicen, sí, sí, yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Sí, pero no sobre todas las cosas. No está en primer lugar. Tus actos lo demuestran así. Fíjate con la simpleza que podemos darnos cuenta de esto. Lo que pasa es que yo no voy a misa porque tuve un problema, porque estaba de viaje, porque no sé qué, porque la familia se juntó. Dios no está en primer lugar, entonces. No, no, sí, sí está. No, mira, miéntete todo lo que quieras. Tu obscuridad es muy grande. ¿Cómo sirves al Señor? Yo sirvo al Señor haciendo el bien cuando me piden alguien un favor. Eso es amar al prójimo. La pregunta es ¿cómo sirves al Señor? ¿Qué acción realizas de servicio a Dios? A Dios, no al prójimo. A Dios. ¿Cómo lo sirves? ¿Cómo entregas tu tiempo a Dios? ¿Te has metido con el deseo de ser un catequista, de ser un misionero, de trabajar en la liturgia de tu parroquia? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Eres un adorador que todas las semanas, por lo menos, está ahí adorando a Jesús en su presencia real en la Eucaristía? ¿Cómo sirves a Dios? No al prójimo. El prójimo vendrá después. Siguiente paso. Pero ordena, ordena tu corazón. Y si no lo logras ver, ¿qué te está diciendo el Señor? Qué profunda es la obscuridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día y un feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias.